Yo me descompensé de mis huesos. Tengo descalcificación por unos accidentes en el carro. Dos veces me accidenté. Ya me han visto varios médicos y tengo dormido mis pies, mis manos. Hay muchos enfermos que no se pueden parar, están en cama. La silla es muy útil para mí. Intentamos meterla a solicitar, le dejo a mi hijo que la hiciera. Yo ni siquiera me imaginaba, ni soñaba tener este apoyo para que yo pueda caminar mejor. Ahí me sacan en ratitos a pasear, sentada porque está bien comodita, está sabrosa. También le doy gracias a Dios que ha llegado este apoyo aquí conmigo. Está viendo por esta comunidad porque nadie, nadie había venido hasta acá. La Fundación Red Melgar AC está apoyando con sillas de ruedas y otros beneficios para la rehabilitación de quien más lo necesita. Hagamos juntos el Chiapas que todos queremos. Únete a la red con responsabilidad social más importante del Estado y transformemos la vida de muchas familias chiapanecas. Con Melgar fue posible porque fue rápido y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!